El aspirante presidencial por el PLB, Manuel Crespo, plantea la necesidad de ponerle tope al progresivo endeudamiento que continúa experimentando la República Dominicana que sobrepasaría, atiendan bien, los 50 mil millones de dólares para el año 2020. ¡Ay, Dios mío! Ustedes se acuerdan de la expresión de deuda eterna, en vez de, lo correcto es deuda externa, ¿no? Que de fuera, ¿no? Que contraemos con organismos internacionales. Pero es deuda eterna, eterna, que no tiene fin. Por esta situación culpó a toda la dirigencia política tradicional de las principales organizaciones. No puede ser que cada cuatro años los políticos cuando suben al gobierno inician un festival de préstamos sin valorar, sin pensar en que cada dólar que cogen prestado es un dólar que le están quitando a las posibilidades de resolver los grandes problemas de la República Dominicana. ¿Y quién quita que si Crespo llega, no haga lo mismo? ¿Eh? ¿Quién quita? Ajá, qué buena la campaña. El también presidente del proyecto presidencial Relevo Democrático dijo que otra herencia es el descrédito que le confiere la ciudadanía a los partidos, no es la ciudadanía que lo confiere, se lo ganan ellos. Esa culpa no se la pasa a la ciudadanía, es las malas acciones de los dirigentes de los partidos que le confiere ese descrédito, sus propias acciones, no la ciudadanía. Y a los partidos de la dirigencia política tradicional, porque cada cuatro años van a buscar el voto y no cumplen las promesas que hacen con la población.